adultos mayores te traemos las próximas fechas de pago para pensionados de el iste y también para pensionados de el ibs así es amigo el día de hoy te vamos a dar a conocer el día exacto en el cual te estarán depositando en tu cuenta bancaria esto en relación al último pago de el año correspondiente al mes de diciembre 2022 antes de iniciar te invito a suscribirte lo puedes hacer en este preciso momento debajo del vídeo vas a encontrar un botón que dice suscribirse lo pulsas lo activas y enciendes todas las notificaciones de esta manera youtube te va a avisar cuando subamos un nuevo vídeo recuerda que estamos subiendo todo lo relacionado a próximas fechas de pago del iste próximas fechas de pago de pensionados del ims y también estamos subiendo todo lo relacionado a próximas fechas de pago de los pensionados de el bienestar adultos mayores de 65 recuerda que para la pensión bienestar se recibirá un aumento de el 25% en enero 2023 entonces si no te quieres perder de esa valiosa información por favor suscríbete regálanos un like en este momento y ahora sí vamos a proseguir con lo que realmente importa en materia de fechas de pago vamos a iniciar primero con lo que son los pensionados de el ims como saben ustedes reciben su pago de manera mensual y cobran siempre el primer día hábil de cada mes en algunas ocasiones se recorre la fecha de pago en algunas se adelanta pero en otras no en esta ocasión si va a caer el primer día hábil de cada mes cuando sería el próximo jueves primero de diciembre amigo así es anota esta fecha muy importante para todos los pensionados de el ims primero de diciembre les comienzan a llegar los depósitos en sus cuentas bancarias vámonos rápido con los jubilados y pensionados de el iste como bien sabemos el instituto emite un calendario de pagos de manera anual y en esta ocasión lo tienes en pantalla y podemos ver que el pago de la pensión de diciembre se estaría recibiendo el último día de este mes es decir el 30 de noviembre ya no falta mucho aproximadamente 10 días dos semanas más o menos entonces amigo pensionado y jubilado de el iste próximo miércoles 30 de noviembre estarás recibiendo el depósito de la pensión en tu cuenta bancaria a manera de resumen amigos aquí les dejamos las fechas toma nota y ya sólo es cuestión de ser pacientes y esperar este dinero que por derecho les corresponde después de un largo camino en su vida laboral por ahora me despido amigos por favor regálame un like comparte este vídeo con tus amigos y conocidos si tienes facebook si tienes whatsapp si estás en algún grupo comparte el link de esta información para que todos estén mejor enterados y sepan cuándo son las próximas fechas de pago para ahora me despido nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto adiós